Estamos en la zona de acantilados, creció mucho en cuanto a las propuestas de viviendas de alquiler, estamos en una de ellas. Sí, bueno primero quería agradecer a Campo Ricardo que nos invitó, Carpintero. Es una unidad turística, 47 metros cuadrados. Queríamos mostrar un poco la idea de en poco espacio cómo se puede aprovechar y utilizando, aprovechando los materiales de San Francisco. ¿Qué vamos a ver en cuanto a los materiales en este loft? La idea en tan poco espacio como aprovechar para hacer un sector de almorzar o cenar. Utilizaron una melamina, un tipo home, haciendo una especie que se dice terminación en cascada, que me pareció que aprovecha muy bien el espacio. En el mueble de la cocina se utilizó un color madera escandinavo de Faplac. Estamos hablando siempre que los materiales melamínicos, en este caso, se han desarrollado tan bien que es madera natural, parece madera natural, pero no necesita el mantenimiento que sí necesita la madera. Entonces, en una forma rápida y práctica, logramos tener la terminación de la madera y la comodidad, porque hay una serie de lugares de guardado y demás que están aprovechados, hechos, construidos con esta melamina. Un detalle importante que quería agregar de la cocina es que se utilizaron tiradores negros, que combinan muy bien con la madera, y guías telescópicas, que soportan 35 kilos. Es importante porque, bueno, en ese sector se usa para ollas y demás. Tenemos la escalera que se utilizó placa finger de 30 milímetros. La placa finger de eucaliptus, la verdad que es un material muy noble como para utilizar justamente en escalera, que necesitamos que sea firme, que sea segura. La placa viene en 30 milímetros, como dije, 1,22 por 3 metros es la medida, que nosotros también a veces lo fraccionamos en media hoja, que es 60 por 3 metros. En el departamento se hizo un entrepiso también con madera, ¿dónde está el dormitorio? ¿Qué otros materiales vamos a ver en ese espacio? Bueno, vamos a decir que se aprovechó muy bien el espacio. Y arriba está el cuarto, donde está la cama, y se hizo un respaldar en melamina, que es un negro hilado, que tiene una textura particular, y se aprovechó la misma melamina para hacer un lugar de guardado, que es un cajón que está al pie de la cama. También se hicieron unos estantes flotantes, todo con buen gusto, y particularmente preponderando la construcción, la arquitectura moderna. Sergio, hoy por hoy la tecnología y la innovación de estos materiales imitan a la perfección la madera y también la sensación de este material. Bueno, y lo que hablábamos también de la arquitectura moderna, acá se está combinando materiales como puede ser más frío, como el hierro, entonces se pintan de negro, y después, como decíamos, las melaminas que imitan muy bien la madera, que no necesitan todos los procesos de la madera, y lo que decíamos de la escalera, eso sí es madera, que son las placas finger. Entonces, es toda una combinación de materiales que el resultado es este, realmente muy lindo y, sobre todo, muy práctico. Bueno, todo el asesoramiento y para ver todas las colecciones se pueden acercar a los dos showrooms que tiene San Francisco. Exactamente. Inclusive, vos me preguntabas cómo estaban laqueados los escalones de la escalera, eso es con la caquecol, que es una laca al agua, que realmente las estamos aconsejando, y sí, nos esperamos en nuestro local para asesorarlos, también para que vengan con los arquitectos, con los profesionales, y en general vienen los carpinteros y vienen todos juntos y se llega a buen puerto con los proyectos. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.